Aquí, chavales, tenemos un ritual, ¿vale? Y es que el señor Benjamín, cuando se pone serio, me dice que me tengo que ir a dormir. Me tengo que ir a dormir, porque si no me voy a dormir no pican. Es un canalla, un bandido. Voy a ir allá. Y me da las indicaciones al capitán. A dormir. ¿Verdad, chicos? Yo me voy a dormir, ¿sabes? No hay ningún problema. Me voy a dormir, porque siempre que me acuesto me levanto sobao. Cada vez me voy hacia la popa o hacia la pura. No sé dónde estoy, pero hay pijota. Siempre no para allá. Y aquí tenemos la sonda llena. La sonda llena. Y hemos tirado aquí una segunda callita, sutilmente, buscando la picada doble. Ahí, que se vaya, que se vaya ahí con ella, que se vaya con ella. Lo tenemos en la superficie, ¿eh? Surfáis, ¿eh? ¿Qué? Me voy a decir, me voy a ir. ¿Qué? Yo. Yo. ¿Eh? Me voy a ir. OK. Oh, leí. Oh, leí. OK. OK. 200 es más ¿Más de 200? ¡Más de 200! ¡Muy bien! ¡Go, go, go! ¡Perfecto! ¡Muy control, eh! ¡El buen pescador! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy frena ahora, eh! ¡Un poco menos! ¡Y voy a no fishing! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora soltaremos, ¿vale? ¡Vale, vale, vale! Capturamos y soltamos, siempre ¡Vale! ¡Venga, va! Vamos a liberarla Cuidado, cuidado Eso es, disfrutarla Cuidado, muy bien ¡Muy bien! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos! 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 ¡Equipos! ¡Venga, va! ¡Soltamos, chicos!